Mi buenas chavales, es el Caramelo y estamos en Battlefield V, estamos en este nuevo capítulo y estamos en Provenza, Francia. Había pensado que era Italia, pero no. La batalla para retomar Europa ha comenzado otoño de 1944. Tras el sangriento éxito de la operación Overlord en las playas de Normandía, la Operación Dragón marca el inicio de una letal incursión desde la costa sur de Francia. 500.000 soldados aliados de distintas partes del mundo avanzan por un país que llevaba media década ocupado. Vamos a ver qué nos separa, amigo. Pese a estar desperdigados y carecer de suministros, la artillería y las fortificaciones alemanas dominan el terreno. El enemigo está preparado. Luchará por cada barricada, por cada bastión. Berlín está a 1.500 kilómetros de allí. Está bastante lejos, la verdad. Bueno, lejos o cerca, según se mire, la verdad. Pero venga, vamos allá, compáñenos. Vale. Venga, ve, 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 ve. Como se sacrifica para la patria. Las personas eran monstru国. Pero... No eran los tidentes a combinar. Teortharé una historia. Que no conoces Ether. Nos encontramos en Francia, ¿vale? Para la gente que no lo sepa El meridiano de Francia Es decir, por la mitad de Francia, ¿vale? No sé exactamente dónde Supongo que seremos marroquíes ¿Vale? Seremos de... De Marruecos ¿Vale? Como ya sabéis, Francia ocupaba casi todo África Bueno, ocupaba en la última ocupación Eran ellos los... En fin, que ellos los contrataban A los marroquíes A los moros ¿Qué es lo que se llama? ¿Y Drisa? No es posible Si te dejaste engañar, ¿no? ¿No te va a pasar? ¿No te va a pasar? Me han pedido a venir empujar a los alemanes Porque eres demasiado febrero Y eres demasiado viejo para eso, señor Mira, tú Entonces, tú eres venido a ganar la guerra ¿No es eso? Si te puede hacer algo bien Va a decirle a tu mujer que te has ayudado ¿No? Yo mismo tengo una mujer Ella es demasiado bella Lo he dicho, ¿vale? O sea, ejército francés O Francia empezó a contratar a... A muchos humanos En fin, a gente de África Mira, que la mayoría de gente Incluso allí actualmente Hablan en francés Y somos franceses Somos franceses Pero cuando llegamos a Francia Sentían rechazo Y se descubrimos cuánto teníamos en realidad de franceses Lo usaban como mando de obra Como si fueran menos En plan, son esclavos Así los usaban, ¿vale? ¿Vamos a hacer eso hasta cuando? Hasta que nos estén ¿Es todo? ¿Es todo lo que vamos a hacer? Escucha, las cosas aquí son... Diferentes A ese tiempo Los franceses lanzaban todo lo que ellos tenían Vers un chateado Occupado por las franceses Y como todo ha acabado Nuestro joven Y ambitioso capitán Decidió de nos portar voluntarios Para nos empoderar De los canos Antiaéreos armados Que los encerclen Y bueno ¡Hey! ¡Hey! Hay que mantener tu calma No seas héroes Muy cierto lo que dice ¿Qué creo? Lo objetivo es asegurar zona de despliegue Kilo Me ha asustado Vale, pues adelante Me he quemado Vale, de momento aquí no tenemos a nadie No veo más leches subiendo a la gente Guau, que guapa el arma, ¿no? Lo que pasa es que dispara muy lento Tiene cadencia muy bajita Seguro en la zona Creo que tiene bastante daño este arma Los balas, los balas, los balas Le cargamos ¿Qué pasa? ¿Estoy solo aquí o qué? Tío, como de costumbre, tío Maraditos alambres de los cojones, tío Vale, estoy solo como de costumbre, ¿verdad? Vale Estoy avanzando yo solo por lo que veo, ¿no? Sí, vale Ah, bueno, aquí viene uno, gracias compañero Sabes que he venido yo solo a la guerra, gracias Vamos, quizás, pues compañero Un poco de quizás Para que no nos den Vale, vamos a tirarnos al suelo Para recuperar vida más rápido Eso creo Vale, ahí está Hemos tirado humo Para poder ir avanzando Guau, humo dice Si no hay ni... Se ha ido el humo Vamos, en lo que he dicho humo Vale, hemos pegado un tiro Al que estaba en el búnker Ahora tenemos que ir a aprovechar Para ir avanzando Vamos a empezar a pegar un par de tiros Más por aquí, ¿vale? Cojones Vamos a matar, ¿o no? Un poco bugazo, ¿verdad? Mira, vamos a ir para adelante, ¿vale? Ahora sí que sí Hemos tirado humo Vamos a aprovechar esa cobertura Que nos ofrece el humo Para ir avanzando Vale, mira Estas que subimos Vamos a empezar por este lateral Ocho balas nada más Pues detrás que vamos a hacer algo aquí Coge esta bala, amigo Coge esta bala Perfecto Tenemos al suelo Franqueamos 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 Nada ahí al medio En ese pequeño búnker Y ahora sí que sí Aprovechamos Están todos corriendo Para ir a por ellos Vale, viene uno por traseras Me está pegando una que flipa, ¿eh? Madre mía Y lo que es peor Ah, coño, mira Como si fuera modo conquista, tú Pero es que estoy solo, tío Estoy solo, compañero Es que no sé Es que he venido yo solo a la guerra Y mis amigos, ¿qué pasa? Vino de aquí Vale, me acabo de quedar sin balas Gracias, compañero Gracias, gracias Gracias, gracias Madre mía Por fin, vale Ya estamos quitando del control enemigo Uy, se nos matan ni para atrás, ¿eh? Ni tres, si que no le doy Ah, tengo una granada Venga, venga, venga Me estoy quedando sin munición ¿Hemos conquistado? Vale, sí Vale, ahora sí que hemos conquistado Por fin Madre mía, gracias Me jodas que encima me está disparando un puto avión, tío Me recarguemos el arma Que la verdad es que está bastante bueno Dice Nuevo objetivo Destruir cañones de la campaña Suance Pero chico, ¿por qué va a estos retos? Vamos a matar En fin, vamos al lío Uf Madre mía Es que locura Esto es para que no pasaran los vehículos, ¿sabes? Uf Hay cámara lenta, qué guapo, tío Qué maldita locura, tío Es que la dimensión de la guerra te hace sentir insignificante totalmente Madre mía, qué maldita locura, tío Vale, tenemos balas suficientes Más o menos Vamos a ir incisado Vamos a ir evitando el fuego del enemigo Vale, 11 balas aún Vamos a quedar eso ahí para que se quede No me jodas Tengo un enemigo en trasera, sí Joder, no Un puto lanzallamas, no, tío No, un puto no Es que encima hay dos No me jodas Y encima esto Vale, tío Es que no me lo puto, creo O sea, con lo que odio los lanzallamas Pues encima Es que no solo hay uno No, no, es que hay dos Encima me he quedado atascado Tío, cómo la sale volando el casco, tú Y es que los odio por eso Es que tienen muchísima vida Es que te pueden dankear muy fácilmente Gracias Vale, vamos a ir primero a pared Venga, vamos a ir desde los laterales, ¿vale? Vamos a ir desde el flanco izquierdo primero Ahí llega otro Vale, está el cabrón, ¿sabes qué? Vale, creo que si le pego No, si le pego la mochila explotará O es como... Falsho Vale, no sé dónde lo he pegado Pero ya, está muerto Ah, pero claro Cuando te cae el destino se me viene de tiro Vale, Lucho Vamos a ir primero desde el flanco izquierdo Vamos a ir primero a tomar esa posición Perfecto Es que hay allí Un flanco tirador Vale, vale Tengo balas Vale Pues lo he dicho Vamos a ir directamente a... Uf, madre mía Se cae en un afo ahí Vamos primero para el lado izquierdo Mira, tío, es que esto es una meta locura, ¿eh? Tú me imagínate, la infantería Vale, que ahora aquí es un videojuego Pero tú me imagínate, la vida real Como coño fue aquello, tío La infantería eran putos héroes, tío Me la pica y dice, loco Guapo, disparando desde el suelo, tío Vale, se va escuchando lo que decía Está complicado de cojones, ¿eh? Hay que aprovechar ahora No te iba nada Pues nada, por delante Hay que aprovechar que el nido de ametralladora está fuera de... Bueno, está fuera Está inutilizado Podemos avanzar por el lado izquierdo A ver si nos pone que estoy fuera del mapa Al principio no Perfecto Venga, amigo, súbete Vale, recargamos Que aquí vamos a tener bastante acción En este nido de ametralladora Y en este búnker ¿Y el búnker, tío? Ah, coño Ah, vale, aquí Vale Ahí cae Vale, pues El lado izquierdo en principio Despejado más o menos Y sí, hay que ir por el otro lado Mira, vamos a ir por esta finchera Es que fíjate Uf, es que fíjate todo eso, tío Madre mía lo que hay arriba Ahí ya hemos destrozado eso, ¿verdad? Sí, vale Lo que hay ahí, tú Impresionante Vamos pillando todas las coberturas que podamos, ¿vale? Vamos avanzando y a ver si podemos sobrevivir a esta Que yo creo que sí No tengo granadas Así que sin tener granadas Fíjate cómo tengo la arma Estoy llena de barro y de dos Vale, hemos destruido ¿Para qué? Hemos destruido eso Creo No sé ¿Allí tenemos más enemigos? Ahí es el de dos, coño Aquí hay alguno más No, no hay nadie más Perfecto Vale, pues vamos a inutilizar este Ah, que no los he destruido Tenemos un golo, vale Pues no los he destruido ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, la R Ah, no, esto es para coger el arma Yo no quiero coger el arma, tú Destruir el cañón Ah Espérate que a lo mejor tengo que tener aquí No, si no tengo más armas, tío No ¿Será con esto? A ver No tiene pinta Vamos, hostias Lo poco que me gusta es que me quede aquí Atascado en sitios de destrucción No sé, hay explosivos para destruir Pero ¿dónde están los explosivos, tío? R40 Vale, seguramente están aquí, ¿no? Vale, pues nada Vamos a seguir buscando los explosivos Aquí de la mitad, gracias Es que este tipo de cosas, tío Vale, vamos a hacer en plan Uno fuera Vamos avanzando Venga, 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 venga Es que no hemos destruido ninguno, tío Hemos pasado por todos Venga, 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 venga Ah, sí, munición Pues esperemos que haya por aquí, ¿no? A ver Vamos a ir explosivos Munición, munición, munición Vale, perfecto Ahora sí que sí, tenemos cuatro Headshot Vamos a pegarle a ese Vale, ahora sí que sí Asegurar Scrooge Spoon Gage Aseguramos Es que cabrón hay que matarlo Que es el que lleva la alarma Uf, madre mía, tío Pero madre mía, tú Cómo llevan eso ahí de fortificado Qué guapo Y además que estás ahí como Motivándote, tío Hermano No Muerte Venga, para adelante Venga, venga, venga No hay sufrimiento Todo por la gloria ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde directamente estás? Vale, aquí en principio No tenemos que hacer nada Solo tenemos que hacer Guardar esta zona Vale, recargamos Creo que estamos en posición segura Dos balas nos hemos quedado Bastante bien Vamos a tener bastante gente Pero a la izquierda Lo que veo Vamos a coger un poco más de ventaja De la altura No tenemos aquí una metraladora No, no tenemos una metraladora Así que va a tener que hacer Todo a mano Le va a ver sin ninguna Vamos a que ha fallado ¿Has hecho que es? Ah, coño Se ha quedado un cabel ahí What the fuck Falta Ese es el aliado Vale Vamos a subir al punto ¿Hacemos que hay allí o algo? No sé Vale, podría coger la metraladora Pero sinceramente No me gusta la metraladora, la verdad Vale, tenemos bastantes balas Sí, porque nuestros compañeros no van a elegir la metraladora No van a coger la MG Venga, ahí, ahí, muerte, muerte Venga, ataca, ataca, ataca Sabéis que este, no sé si está en la MG42 Pero, bueno, la MG42 Disparma 1200 balas por minuto, ¿vale? Es normalidad picadora de carne Más tarde la prohibieron en la guerra Prohibieron su uso Y no me extraña No se asoma nadie por ahí Pues morirán igual ¿Esto es enemigo? ¿Cómo coño han entrado en esa posición, tío? ¿Mi compañero son unos putos parqueles o qué? Vale, vamos a destruir el maldito de vehículo ese Vale, pensaba que me venían rusando, tío Vale, aquí, amigo Venga, venga, para que vuelva Es un vehículo enemigo Espérate, espérate Que este lo tiro yo rápido y para aferra ¿No se explota? Sí, explota, ahí Ahora, sí, explota Bueno, vamos, ahí Explosión Vale Hay que quedarnos a los oficiales Que son los oficiales Dispara como sin ganas, ¿eh? Vale, ahí tenemos un maldito de tanque Vale, esto lo va a reventar enseguida Así que vamos a tener que cararnos a estos cabrones Un segundito Ah, le toco balas, ok Amigo, cubridme, ¿vale? Cubridme Recordadme como un héroe Recordadme como un héroe Buah, aquí me ha estado todo blindadísimo, ¿eh? No ha llegado, tío, no ha llegado Vale, no tengo más munición A ver si puedo recogerla Puedo cogerla, tío Ahora que te parezco Pues... Munición, munición, munición Vamos a darle así Para meternos un poco de cobertura con la explosión 360 Ahora sé que sí, perfecto Vale, cogemos nuestro armamento Y empezamos a quitar Mierda de medio Vale, me refiero a mierda Porque ellos lo han dicho así antes, ¿vale? No fue otra cosa Uy, ¿qué ha pasado? Vale, era un evento cinemática Joder, iba súper la que a veces La mierda de las cinemáticas, tío Más de un juego perfecto Y la cinemática Laisse-le partir, petit fré Idrissa ¿On a gané? ¿On a gané? ¿On a gané? ¿On les a eus? ¿On les a battus? ¿On a gané? ¿On a gané? ¿On a gané? ¿On a gané? ¿Surveillez los árboles, ahí? ¿Rassemblez las armas y las municiones? Idrissa, espera ¿Qué hacemos ahora? ¿Vien, vamos a ir? ¿Hay que seguir? ¿Hay que seguir? Hay que reposar, petit fré No sé qué idioma hay Igual es senegalés El que hablan a veces Este es francés ¿Tú en es sûr? Idrissa Tú es como yo, vamos Vamos a los combatre J'ai una familia De los hijos Nos vamos a gané? Si nos avance Si nos taravis Ces canos Les livres d'histoire Parleront de nous De la reconnaissance Du respect Pour nous Pour nos enfants Alors on va prendre ce poste Et le montrer a todos Qui nous sommes vraiment Allons-y Allons-y ¡Vamos! Bueno, podemos decir que ellos adoraron mi discurso. Entonces, nos hemos avanzado. Nos hemos dispersado y desplazado para alcanzar los canales lo más discreta posible. ¡Uy! ¡Ya! Vale. Bueno, tenemos gente de nuestra derecha, ¿vale? WTF ¡Cabronazo, tío! ¡Se ha cagado mi puto hermano! ¡Vale, puto hermano! En plan, un compañero de batalla. ¡Cabronazo! ¡Cabronazo, compañero! ¡Vamos a matar a estos! ¡Malditos nazis del puto medio! ¡Ven aquí! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! No te veo No te veo, coño No podía haber llegado Uyghul podía haber llegado antes, la verdad Y haberlo salvado, pero no lo sé ¿Esto qué es? Vale En fin, la guerra es Queer Y obviamente es muy feo Muy triste Lo peor de todo, que es que la gente que Que manda a los soldados Pues no son los que mueren precisamente Vale, tenemos un vigía No tenemos... Fíjate Vale, hay una barricada Y guardias alemanes Vale, tenemos aquí un paracaidista que el pobre ha muerto Pues antes incluso llegaba el pelo Vale Vale, mira, aquí tenemos un pequeño vigía Fíjate a los paracaidistas, ¿sabes, por cierto? Claro, eso para el fuego antiaéreo Pues a tomar por saco iban, ¿sabes? Cabrón, tío Tienes que actuar, tío Porque estaban cargando a mis compañeros Porque estaban diciendo por ahí abajo En plan, nos rendimos Nos rendimos Y nos han dejado de escuchar así las voces Vale, pues hemos acabado con esta alarma Alhub Me he caído No hay doña por caída por el cabello, ¿no? Bueno, igual sí Pero pasa que soy un mantolín Dice reunirse con la fuerza de ataque principal Vamos a ir cogiendo munición de camino Tenemos que ir hacia allí 150 metros Así que avanzamos No hemos podido hacer mucho, la verdad Es una pena La verdad No sé dónde exactamente se han cargado nuestros compañeros Joder, mira los cajillos tú Pero bueno Vamos a seguir adelante Lo he dicho No sé dónde están los cuerpos de mis compañeros Pero bueno Sigamos La vida Como he dicho La guerra es dura Pero Hay que pasar página Hay que seguir adelante No podemos venirnos abajo Te lo he caído Qué mala suerte, tío Es que fíjate Tú imagínate que claro Te he perdido Y no debe haber mucho sobreviviente aquí Vale Vale Me ha visto el cabrón Es ahí de pegarle cuerpo a cuerpo Pero no me ha dejado Vale Tenemos aquí a uno a la izquierda también Vale, no A la izquierda ha muerto Me he quedado sin razón Me he quedado sin espacio en la bombilla No podía disparar para la izquierda Nada, nada, nada Vale, donde hay más gente Por aquí Más enemigos Recargamos mientras que se va Y se deja el humo Vale, tenemos que ver Que estaba al fondo Vale, la fuerza principal La tenemos allí delante Así que vamos a No vamos a perder tiempo ¿Eso qué es? Vale, nada Para coger una MP40 ¡Ostias! Esto es el avión, tío Voy a castaña pegado, tú Claro, eso decía El tema del accidente Claro, y por eso Hablan de los parqueadistas muertos De camino Vale Nos hemos regrupado Con nuestros compañeros La izquierda en principio limpio A la izquierda en principio limpio A ver si que sí Limpio O más tenemos que ir más a otro compañero Nos agresamos un poquito Mientras nuestros compañeros Van avanzando Se nota ahí la guerra Detrás nuestra Vamos avanzando ahí ¡Avanzad, avanzad, compañero! Vale Tengo Tengo, vale Sí Como está pegado tanto, tío Perfecto Vale, destruye Las posiciones Antiaéreas Calle en el mato, vaya Venga, compañero Cuidado, compañero Me están pegando Pero bien Vale Sacamos la mierda de esta Uf ¿No ha muerto? Ahora sí Ahora sí No le he pegado bien Vale, perfecto Venga, recarguemos Ahora vas a tener que coger más dinamita Para aquí Porque la verdad es que tenemos Bastante poca nosotros ya Venga, tenemos que coger munición Para aquí cerca Munición, munición, munición Ahí Tía, le quita el casco, tío Qué bueno Uf Madre mía, se me trae ahora ahí Y ganarita Vale, pues nada Flanco izquierdo Para adelante Recargamos Mola bola esa en la cabeza, tú Vamos a ver Que tenemos primero El flanco izquierdo Creo que he visto uno más Vale, vamos a mirar Mientras Vale, reponemos Perfecto Reponemos munición Voy a hacer esto Y ahora sí que sí Desde la retaguardia Vamos a ver Que no nos vean Vale Carajo, ha venido desde arriba ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Dónde están apareciendo? Si están aquí No sé ¿Veis? ¿Qué cojones, loco? O sea, si están aquí No sé O se están detransportando Apareciendo así porque sí Pero no entiendo Cómo han aparecido Aparecer aquí Sí más Vale, vamos a tener que irnos aquí Porque tenemos un puto respawn De enemigos aquí Que no nos deja aparecer ¿Muerto? Vale Sobre todo O sea, hasta que no nos hemos ido Ahí no han dejado aparecer Hostia Nada ¿Qué cojones? Estoy aquí, tío Ah, hombre Me deselló Pasadas las malditas explosiones, tío Vale, tenemos que defender Ah, corre Por siento Está por aquí Muérete Gracias Me estáis parando Por aquí, verdad Uff Vale, perfecto Pues encima ya estaría Qué maldito caos O sea, me encanta este arma, eh Qué maldito caos, tío Pero qué pasada Se dispara bastante bien No se va demasiado O sea, me mola bastante Es que disparas mucho mejor En plan Tiro, tiro Así que dejándolo pulso La verdad Tengo que hacer Ah, maldita animación Es que a veces que se queda pillado Se queda medio bugueado el juego Idrissa Idrissa Te voilà Je sabía que tú te sentías Regarde eso ¿Crees que tú querías? Yo te había dicho que no debíamos avanzar sin apoyo Pero nos ganamos Los alemánes traen la fuite No te preocupes No te preocupes Especiales No te preocupes 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 Mira sus ojos. ¿Quieres que sea él que gane? Ellos nos detestan porque piensan que somos inferiores. Si nos reculamos ahora, todos estos hombres serán muertos por nada. Espera, espera. Ellos piensan que estaremos aquí, o no en retraso. El más grande de sus fuerzas se encuentra en los bosques, entonces. ¿Quién quiere ser el último lugar que nos espera? Al bosque. ¡Hermano! ¡Está puto loco, tío! ¡Está puto loco! ¡Uf! ¡Uf! La base alemana del chateau. ¿Y por qué? Los franceses no llegan a batir a la chumniac, ni hasta que se acercan a los orquíes. Y es tú que vas a tomar el chateau todo solo. Imagina, Lorde, si llegamos a desfofilar hacia atrás y con la captura. Será algo que hay que decir a nuestros hijos, Grisa. Surtout tú, que eres muy viejo ahora. ¿Ah? ¿A los ojos pasaremos por los roos? Me gusta lo que veo, la verdad. Me gusta bastante lo que veo. Pero bueno. Pero bueno. Destruir las defensas de la aldea. Vale, no, mira. Porque estamos viendo... Uf, qué bueno. Estamos viendo que, digamos, cada episodio va más o menos de la misma rutina. Vamos dejando por aquí el episodio, ¿vale? Ya que creo que ha sido bastante emocionante por hoy. Para el siguiente dejaremos este ataque a esta aldea y luego a la fortaleza... Que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. A ver si lo pone por aquí. No, no me dice nada. Así que nada. Sinceramente, espero que os siga encantando. Me parece una locura la campaña. O sea, el tema gráfico, jugabilidad, me parece una tremenda locura. Y además tiene siempre algo nuevo que... No sé, que ver, que probar. En este caso todo el tema de los armamentos. Todo. Me parece una locura. Así que nada. Lo he dicho. Un buen SLC. Obviamente, un buen comentario os agradece para más vídeos como este. Y ahora sí que sí. ¡Adiós!